Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Y hoy vamos a jugar en un juego de Roblox que consiste en... ¡Que van a ir a casa para abrir a un joder! ¡Es de día! ¡No, no! ¡Es lunes otra vez! ¡Tengo que ir al cole! ¡No, no, no! ¡¿Por qué?! ¡Ah! Pero yo quiero quedarme en casa hoy ¡Ya sé! Voy a decirle a padre que estoy enfermo ¡Buena idea! ¡Seguro que me dejará quedarme en casa! ¡Soy un genio! ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Un ordenador? ¡Escribe tu opinión! ¡La leeré! Vale, vamos a escribir una opinión ¡Este fuego es... puro... fuego! ¡Papá! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? ¡Papito! ¿Está aquí? ¡Oh! ¡Este es el baño! ¿Puedo hacerse el baño? ¡Hola! ¡Se ha cagado vivo! ¿Dónde está mi padre? ¿Está aquí en su habitación? ¡Papá! ¿Estás aquí? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Padre! ¡Me encuentro indispuesto! ¿Igual sería una idea errónea permitir ser un potencial portador de enfermedad en la escuela? ¡Sí! ¿Puedo sugerir quedarme en casa en su lugar? ¡No! ¡Déjame ver! ¡36,5! ¡No estás enfermo! ¡Prepárate para ir a la clase! ¡Estaré aquí si me necesitas! ¡Cachis! ¡Tengo que encontrar la manera de convencernos! ¡Ya sé! ¡Si entiendo todas las luces de mi cuarto! ¡Mi temperatura subirá! ¡Y mi padre dejará que me quede! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Acender! ¡Acender las luces! ¿Dónde están las luces? ¿Dónde están las luces? ¡Entiendo esta luz! ¡Espera! ¡Enciendo esta luz! ¿Hay más luces? ¿Cómo se me está? ¿Tiene un interruptor aquí? ¡Toma! ¡Me estoy calentando! ¡Vamos a ver a mi padre! ¡Papa! ¡Madre! ¡Pienso que el termómetro mostró antes una temperatura incorrecta! ¡Podría quizás sugerir que lo intente otra vez! ¡Vale! ¡37 grados! ¡Es un poco más que antes! ¡Pero nada de lo que preocuparse! ¡Ve a la escuela! ¡Vale! 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 ¡Es un poco! ¡Más luces! ¡Pum! ¡Toma! ¡Pum! ¡Toma! ¡Pum! ¿El garaje tiene luz? No Creo que no ha encendido toda ¿Me queda? No, me quedan más Aquí, en la mesita, ¿vale? ¡Pum! ¡Toma! ¡Pum! ¡Toma! ¡Me queda una, chicos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡He encendido esa! ¡Esta la he encendido! ¡Pum! 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 Auténticamente, creo que estoy compadeciente Hoy ¡Caray! 37,7 Estás bien, ve a tomar el desayuno Y bañate ¡Oh, una idea excelente, padre! ¡Excelente! Cierra la puerta que no quiero que me vea la chorra ¡Mi padre! ¡Vamos a bañar! ¡No! ¡Uh, está calentito esto! ¡Uno grados más! ¡Ahora voy a desayunar! ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno? Hasta aquí ¿Vale? Un cafetito al microondas ¡Vamos, calienta! ¡Calientate mucho! ¡Calientate mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calientate! ¡Calientate el chocolate! ¡Calientate que me voy a tomar súper caliente! ¿Ahora cómo me lo tomo? ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy súper caliente! ¡Esperate! ¡Voy a ver a mi padre después de... ¡Oh! ¡Toma! ¡Ahora sí que estoy calentísimo! ¡Papi! ¡Estoy caldo! ¡Padre, debo pedirle que tome mi temperatura de nuevo! ¡Por favor! ¡Qué pesado es el tío! ¡40 con... ¡Que me muero! ¡40 con 2! ¡No hay problema! ¡Tienes que ir al cole! ¡Cámbiate de ropa! ¡De acuerdo, padre! ¡Lo haré! ¡Pero cómo puede ser que tengo 40 con 2! ¡Estoy que me muero, papi! ¡Me ha dicho que vaya a ponerme ropa, ¿no? ¡Me voy a poner todo! ¡Toma! ¡Estamos en verano, pero me da igual! ¡Padre, con todo así se irá! ¡Creo! ¡Sí, ya sé! ¡Tu temperatura! ¡40 con 7! ¿Lo ves? ¡No estás enfermo! ¡Madre! ¡Esto va a ser más complicado de lo que parecía! Igual tengo que retener el calor dentro de casa. Vale, voy a cerrar todas las ventanas. Cierro la ventana. La ventana. Ventana. La ventana. Los radiadores de calefacción. Aquí hay otro. Y el del cuarto. ¡Qué calor hace aquí! Padre, le ruego que tome una vez más mi temperatura. ¡46 con 7! ¡Estás bien! Y ahora estás listo para coger el bus. ¡Ve ahora mismo si no lo perderás! ¡Todavía no es suficiente! Te convenceré de algún modo otro. ¡Madre mía! ¿Pero habéis visto, chicos? ¡Esto es el infierno! ¡Esto es el infierno! ¡Es todo rojo! A ver, voy a encender todas las aguas. Con agua caliente. Todos los grifos con agua caliente. ¡Todos, todos! Los fogones de la cocina también. Dale. Vamos a ver ahora. Es imposible que me diga que no. ¡Madre! ¡Sigues aquí! ¡Pensaba que ya te habías ido! ¡Todo bien, padre! ¡Pareces consternado! ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡A lo que íbamos! ¡52 con 7! ¡Estás bien! ¿Qué más puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo hacer para libros medir al cole? ¡Ah, ya sí! ¡La chimenea! ¡Sí, sí! ¡La chimenea! ¡Vamos a ver la chimenea! ¡Ah, no! ¡Pero claro, necesito algo para quemar! ¡Puedo quemar mis deberes! ¡Sí! ¡Voy a quemar mis deberes! Libro extremadamente pesado. ¡Cogerla! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto pesa mucho! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Toma! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Jeje! 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 ¡Madre! ¡57,7! ¡No te pasa nada! ¡Cómo que no me pasen nada! ¡La cosa se ha puesto seria! ¡Se va a enterar! ¡Voy a poner un tenedor en el micro! ¡Sobre todo esto no lo veis en casa! ¡Lo voy a meter aquí! ¡Esto se está poniendo serio, chico! ¡Papi! ¡O me libro de ir al culo o te quemo la casa! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Qué madres! Creo que voy A quemar el coche de papá Cojo el bidón de gasolina Lleno el coche de gasolina Y enciendo la mecha ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Papá, por favor, que no vamos a morir 97 con 7 ¡Ya me ha caído atrás! Esto no ha quedado así Creo que ha llegado el momento De quemar los árboles del jardín Sí Lo voy a hacer Como sea por no ir al coche ¡Oh, Dios mío! Papá, papá Papá, papá No quiero el alcohol 197 con 7 Alcohol es de leche Rayas y centenas Llena la piscina de lava Ay, Dios mío ¿Y cómo la lleno de lava? Rezad Ya, Antonio Maestro de las llamas Le ruego Acuda a mis fregadas ¡Es el demoni! ¡Es el demonio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Oh, noble demonio! Le imploro que améste mi humilde piscina Con el calor de mil soles ¿Qué? ¡Por favor, llenas de piscina morla! Más, dale, tío ¡Chao, crack! ¿Qué pasa si me meto dentro de la lava? ¡Chao, crack! No voy al codo, o llamo al demonio, eh 1270 Ostras, tienes mucha fiebre Mi madre es tonto Mi madre es tonto, chicos Mi madre es tonto ¿De veras, papá? Espera, no, lo he leído mal, en realidad estás bien No sé ni lo que decir Mis desconciertos es total Que ya no se me ocurre nada más para aumentar mi temperatura Igual hay algo en la tele que pueda servirme Vamos a ver la tele, chicos Un trabón 3, 2, 1, 4, 5, 6 Vamos Una eternidad más tráctil Hemos acabado el trabajo Creo que mi padre ahora no podrá decir nada Me tengo que librar de ir al cole seguro 3, 2, 3,022,7 No tienes de que preocuparte No tienes de que preocuparte No tienes de que preocuparte No quería tener que hacer esto Pero no me dejas ninguna otra opción, padre Ha llegado el momento de definitivo, chicos Me has obligado a hacer esto, padre Acerca a tu sol No Un poquito más No Voy Como pasa el sol Ahí Padre, ¿cuál es mi temperatura? 8.522 Ostras, tenías razón Después de todo Tienes un poco de fiebre Seguro que deberías quedarte en casa hoy ¡De acuerdo, Padre! ¡Sí! ¡Vamos!